Durante 18 años consecutivos, el grupo de jóvenes de Catedral San Juan Bautista realizaron el encendido del árbol navideño. Cientos de personas presenciaron el conteo realizado por las autoridades eclesiásticas. Con esta actividad se abre oficialmente la temporada navideña en este municipio. Durante una semana, los integrantes del grupo juvenil elaboraron este árbol que mide más de 75 metros de altura. Los propios vecinos y la feligresía colaboraron para sufragar los materiales y la decoración. Durante el encendido participaron varios grupos cristianos con música en vivo. Gracias a Dios los jóvenes han estado presentes, han estado colaborando, participando, han dejado trabajo, han dejado familia y pues ha estado muy especial la participación de ellos. También las puertas de los comercios y las familias que estuvimos visitando para pedir un granito de arena, pues también ha sido muy especial porque ellos han respondido a pesar de la situación económica que atravesamos hoy por hoy. Es una crisis financiera, pero también ellos no han escatimado su esfuerzo y han estado presentes. Pese a la crisis económica, alrededor de unas 4 mil personas abarrotaron la Plaza San Juan, donde también se elevaron globos artesanales. El árbol podrá ser visitado durante las siguientes semanas en donde las familias aprovechan para compartir. Desde Chimaltenango, para Canal Antigua, Carlos O. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!